buenos días celebramos hoy en la iglesia nada más ni nada menos que la fiesta de los arcángeles miguel gabriel y rafael vamos a tomar el texto que nos propone hoy la liturgia de la iglesia para que hagamos nuestra lección divina con el evangelio del evangelio según san juan capítulo primero versículos 47 a 51 en aquel tiempo vio jesús que se acercaban a tan a él y dijo de él ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño natana él le contesta de qué me conoces jesús le responde antes de que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi natana él respondió rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees has de ver cosas mayores y le añadió yo les aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús tomemos el texto de nuevo una dos tres veces un buen análisis todos los versículos a quién se dirige jesús qué dice jesús sobre esta persona y cómo responde esta persona y cuál es la parte final que viene a hablarnos de los ángeles de dios que suben y bajan como por una escalera es la visión que tendrán miremos todo el contexto para que hoy podamos hacer esta meditación en esta celebración de los arcángeles este llamamiento a bartolomé natana el apóstol que termina con esa imagen de les aseguro que verán el cielo abierto de los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre buena pronunciación miremos todos los detalles recordemos que esta comprensión se hace en un estudio en una pronunciación clara en un poner el corazón aquí en las palabras y vamos meditando todo lo que dicen este primer momento es la base fundamental para hacer nuestra buena meditación segundo momento meditación de este texto y de la fiesta de los arcángeles la iglesia cuando nos invita a hacer el credo el credo nilzeno constantinopolitano el credo largo y se creó en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible y aquí admitimos unas realidades que nos trascienden y que no están sujetas a nuestra comprensión por los sentidos pero que son verdaderas y nos trascienden y aquí viene nada más ni menos que los ángeles que son criaturas espirituales nosotros conocemos el término ángel pero se refiere más bien a su función porque ángel es mensajero pero si miramos la naturaleza como nos lo dice san agustín por naturaleza son espíritus y espíritus puros también lo dirá santo tomás al hablar de estos seres que dios crea tienen funciones de mensajeros y distintas funciones en orden a hacer las obras que dios manda y a cumplir o a cumplir funciones propias al que al las que él los destina y miramos entonces tres que aparecen con nombre propio en las sagradas escrituras sólo estos tres miguel gabriel y rafael miguel y gabriel aparecen ya desde el libro de daniel el profeta daniel gabriel desde el capítulo noveno con aquello la profecía de las 70 semanas miguel en el capítulo décimo y miguel aparece otra vez después en la carta san judas y en el apocalipsis en el capítulo 12 como el que el que que bien vence al enemigo porque dice quien como dios ahí está su nombre quien como dios es el príncipe de la milicia celestial abriel aparece entonces desde el antiguo testamento y en el nuevo también aparece cuando le habla a sacarías y le dice sobre el nacimiento de juan el bautista y después el mejor anuncio el más grande anuncio de la historia de la humanidad se lo da la santísima virgen maría cuando le dice como ella la llena de gracia va a concebir y va a dar a luz un hijo y el que le pondrá por nombre jesús y es el emmanuel el prometido será dios con nosotros la sombra del espíritu santo lo cubrirá y empieza gabriel a anunciar la buena la mejor noticia parece entonces aquí gabriel como un mensajero que su nombre significa fortaleza de dios o dios es mi fuerza el otro mensajero es rafael aparece en el libro de tobías acompañando a tobías y hijo de tobías al encuentro de su mujer en la protección del camino por eso acompaña a los viajeros y también es cura a tobías padre de la ceguera por eso es medicina de dios esto significa cada uno de estos tres nombres la iglesia los llama invita a que los fieles los quieran y los invoquen no son dios sino que son intermediarios que dios les ha puesto una obra grande arc significa principal ángel es mensajero entonces de los principales o príncipe de los mensajeros tienen son como manos derechas y se vale la expresión de dios para funciones propias grandes en la historia de la humanidad que tienen designios grandes para la salvación de los hijos de dios miremos hoy entonces la grandeza de estos compañeros que son espíritus puros dotados de inteligencia y de voluntad que ayudan y caminan con los hijos de dios en el tiempo en la historia si queremos profundizar más de ellos y de la jerarquía angélica podemos mirar a pseudo dionisio que es un escritor del siglo sexto que escribe bajo este seudónimo para hablar la división de los de los ángeles pone tres grupos de tres como tres triadas de tres y empieza a serafines querubines tronos principados dominaciones virtudes potestades principados arcángeles y ángeles hace esa triple división de él escucharon y hablaron santo tomás inclusive san juan de la cruz es un hombre que da esta fuente de esta división si quieren profundizar de más hoy mirando este contexto de este evangelio jesús nos invita a ver cómo en este llamamiento a bartolomé cita una imagen que aparece inclusive desde jacob acuérdense ustedes en el génesis jacob cuando tiene un sueño y empieza a ver cómo ángeles suben y bajan por una escalera y dios le dice que es el dios de abraham dios de isaac y que dios le va a dar todas esas tierras que están ahí a través de este sueño y cómo su reino se extenderá a oriente y occidente norte y sur y eso se cumplirá con la venida de jesús ya toda toda esta potestad del conocimiento de dios vendrá a través del hijo de dios también y este conocimiento de dios ha hecho que que se cumpla ese sueño de jacob con la venida de jesús que viene a dar cumplimiento de muchos que vendrán de oriente y occidente porque somos muchos los que creemos en el mundo ahora en jesús y hemos venido al conocimiento del salvador pero aquí hay una función que aparece en este texto y es la escalera ustedes qué les significa o representa una escalera si miramos bien el contexto de construcciones es un es un instrumento físico para poder subir y bajar de de un piso más bajo un lugar más alto o viceversa bajar de un lugar más alto hacia hacia uno inferior en este contexto es comunicar dos realidades las realidades trascendentes y esta realidad temporal que vivimos y dios se vale de los ángeles que son mensajeros entonces esta imagen hoy es válida de este texto para que miremos que estos tres miguel gabriel y rafael tienen esa potestad y acompañar momentos oportunes y propicios que dios en la historia de esta salvación ha dado y que siguen acompañando hoy hoy miguel gabriel y rafael sí que tienen vigencia en su ofrecimiento diario de trabajo por este mundo que marcha hacia la segunda de venida jesús que es lo que esperamos pero que está acompañado por esta providencia divina y dios actúa a través de estos de estos que son mediadores o mediadores en el sentido de de esta realidad trascendente que no comprendemos ellos están ahí trabajando miguel en orden a la lucha contra el enemigo contra todo lo que el amigo hace para que los hijos de dios se pierdan y no conozcan la salvación la alegría la libertad que él tiene para los hijos que lo aman aquellos para que conozcan la voluntad perfecta de dios gabriel sigue siendo este que sigue comunicando las noticias y tiene su obra en este contexto de este mundo de hoy que cada vez está más próximo a recibir la presencia de jesús en su segunda venida pero todos los días tiene presencia de dios y sigue actuando lo mismo rafael como acompañante en los caminos como aquel que muchos lo invocan en en los momentos de desplazamientos y como medicina de dios también tienen sus funciones y no son cuentos ahora bien tenemos que cuidarnos y esta meditación sirva para eso que la nueva era los ha utilizado y ha inventado muchas cosas y ha hecho que nosotros los utilicemos para esoterismo y para supersticiones y libre de todas estas situaciones son los ángeles porque los ángeles si existen y son verdaderos pero tienen funciones de acompañar una orden que dios da para algo propicio más adelante veremos los ángeles de la guardan estos días de comenzando octubre y miraremos pues también la importancia que de estos que nos acompañan en el camino de la vida pero estos tres de los principales ángeles arc ángeles tienen funciones propicias y fundamentales no permitamos que toda esta geología que es verdadera se convierta en doctrina de esoterismo hay que tener cuidado con esas invocaciones que nos proponen se conocen estos tres nombres de miguel gabriel y rafael a no ser que dios a alguien que verdaderamente tenga un don de conocimiento le permita conocer un nombre de su de su ángel de la guarda pero eso es eso podría ser y dios lo permitiría pero normalmente le llamamos ángel de mi guarda o sólo nombramos a estos tres y no les ponemos cosas extraordinarios que pasa este ángel que si no pasas este ángel te va a pasar no sé qué purifiquemos nuestra fe eso sí son verdaderos y los podemos invocar a miguel en la defensa contra el enemigo a rafael como medicina de dios y compañero en los caminos a gabriel como a quien que nos anuncia la presencia de dios y están ahí para servirnos porque dios los ha puesto como estos que comunican las realidades trascendentes a este mundo temporal y los ángeles custodios que los veremos dentro de poco y en toda esta jerarquía pues ya quien quiera profundizar más de estas de esta triple jerarquía de triadas ya puede ir a san dionisio o al mismo san buenaventura que en una obra que se llama brevilocchio habla de cómo los ángeles son creados por dios de la caída también de los espíritus del mal porque satanás era un ángel de luz y muchos lo siguieron y como caen pero la realidad aquí hoy es se nos da una meditación ángeles que suben y bajan por una escalera en esta imagen del llamamiento de dios a natanael que comunican las verdades del mundo trascendente a este mundo temporal a nuestra vida y que son verdaderas que tendríamos que pedirle a dios que nos permita tener una relación sana y bonita con estos arcángeles que nos ayudan a caminar en santidad de dios si ellos si los invocamos es porque ellos tienen una función de mensajeros y de acompañantes en el camino de la vida unida pues al ángel custodio de cada uno no es una mentira es una realidad para que vivamos en la santidad de los hijos de dios hoy con san miguel digamos quien como dios fuertes ante las acechanzas del enemigo él nos da esa capacidad con gabriel comprendamos que estas escrituras él que ha venido a los grandes anuncios nos sigue anunciando hoy la presencia de dios en nuestras vidas y también con rafael el medicina de dios aparece para que comprendamos que sólo estamos enfermos y necesitamos de la medicina de dios que ya no la dio y su salvación es jesucristo y él viene a mostrarnos a jesús como como el que nos puede sacar de esta enfermedad de la muerte y del pecado y la transgresión tengámoslos en cuenta hoy alegrémonos en esta fiesta de los arcángeles y comprendamos el sano conocimiento de este mundo invisible que nombramos en el credo y de cómo y de cómo los ángeles son mensajeros que nos acompañan y distribuyen las gracias de dios cada uno en distintas funciones desde los querubines serafines y los tronos tienen una función principal también con potestades virtudes y dominaciones otras funciones y en el otro grupo ángeles arcángeles y principados con otras funciones su ser es espiritual inmortal dotados de inteligencia y voluntad han dicho sí radical a dios y su vida y su felicidad es servir ante el trono de dios eso nos lo muestran las imágenes de los la profecía de daniel inclusive el apocalipsis también hagamos oración te alabamos padre señor dios del cielo y de la tierra que nos has dado en los ángeles intermediarios mensajeros que vienen a cumplir tus órdenes y acompañarnos en este camino de salvación que nos has dado a través de tu hijo jesucristo único camino hacia ti permítenos que en este invocar a los santos arcángeles hoy comprendamos la función que cada uno de ellos tiene en acompañar este mundo de hoy en prevenirnos contra las acechanzas del enemigo en san miguel en acompañar los señores en estos caminos de la vida en san rafael y en seguir comunicando tus gratas noticias a través de 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 gabriel permítenos señor hoy invocarlos y con san miguel decir san miguel arcángel defiéndenos en la pelea hace nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del maligno reprimale a dios como rendidamente te lo suplicamos y tuvo príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita el infierno satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de nuestras almas andan por el mundo amén cuarto momento la acción revisemos en nuestro corazón cómo está nuestra relación con los arcángeles en un buen sentido nada de esoterismo nada de cosas raras de estos de esta nueva era de new age y de otras prácticas sino angeología básica católica clara de unos seres espirituales dotados de inteligencia voluntad que están para acompañarnos y para para ayudarnos en 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 los momentos de la vida especialmente miguel para hoy es el defensor contra las acechanzas del enemigo el enemigo existe y es una realidad y no se puede negar no estamos a toda hora reconociendo su grandeza porque no tiene ninguna grandeza con esto quiero decir que hay que entender que si existe y que tendríamos que estar tomando un arma en el buen sentido de la palabra que dios nos dio y es el arcángel miguel nos ayuda a combatir ante aquel que quiere la perdición de los hijos de dios y podemos seguir invocando a cada uno de ellos en sus funciones a rafael como compañero de camilo y a gabriel como aquel que da las noticias y los anuncios de dios y es válido entonces cómo está hoy la pregunta cómo está nuestra relación con dios parece esta imagen de los ángeles que suben y bajan por una escalera abierta que abre el hijo de dios abre el cielo ahora por jesús podemos llegar al cielo y estos estos mensajeros de dios siguen estando presentes para llevarnos la buena noticia de jesús para enseñarnos a caminar en la gracia del hijo de dios y para que ustedes y yo podamos vivir en la plenitud de los hijos de dios en libertad eso quiere dios y utiliza a los ángeles para que podamos vivir en la libertad de los hijos de dios los invito a que hagamos oración hagamos la oración a san miguel con la oración que acabo de hacer san gabriel y san rafael también tienen oraciones podemos buscar oraciones de devocionarios católicos válidas y claras claras hay una oración para para protegernos del mal y es dios mío en mi auxilio señor date prisa en socorrerme decimos 10 veces así y al final decimos san miguel arcángel la oración de san miguel otra vez después dios mío en mi auxilio señor date prisa en socorrerme y al final de 10 veces san miguel arcángel como como la manera de un rosario podemos hacer hoy una especie de rosario de protección en san miguel también porque estos tiempos lo ameritan necesitamos caminar de la mano de miguel en estos tiempos dios lo ha dado a conocer a místicos se necesita confiar en miguel porque dios le ha dado esa potestad de vencer al enemigo el capítulo 12 de apocalipsis tiene toda esa fuerza de quien como dios venció al enemigo y estuvo que huir a perseguir a los hijos en este caso de la iglesia y a los que quieren vivir en dios por eso miguel nos ayuda a vencer podemos hacer esta oración también qué bueno que hoy podamos purificar y aquellos que quieran seguir profundizando pueden leer en esto de dionisio san dionisio de las jerarquías angélicas ahí pueden mirar qué hacen los serafines los querubines los tronos y cada una de estos de estas divisiones o jerarquías que están en la corte en el trono de dios dios los bendiga los acompañe los llene de su gracia los arcángeles hoy los acompañen en este transcurrir de la vida hacia la santidad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz día para todos